día 14 lo logramos un día más de ayuno prolongado estoy súper contento estamos ya en el final del día lo estamos contando el día por terminado de ayuno prolongado que el día 14 es increíble pero se les voy a comentar que el cuerpo se siente como si hubieran tomado una 10 repull se siente energizado se siente con fuerza con ganas pero obviamente hay que cuidar esa energía no hay que abusar hay que mantenerse porque vienen faltan siete días para llegar al día 21 en el día 14 también a partir del día 14 el cuerpo ya está diseñado para ayunar 30 o 40 días si gustan pero no es recomendable vamos a cumplir los 21 con un cuidado con nuestro propósito 21 llegamos ahí y de ahí ya pueden programar si gustan para el siguiente 30 para el siguiente año 40 y así vamos de a poquito avanzando no hay que pasar al cuerpo hay que mantenerse con el propósito otra cosa del ayuno prolongado es la experiencia muy bonita que estoy viviendo yo personalmente tengo esta alergia al polen a esta a este tiempo y aquí obviamente se está poniendo caloroso verano sale el sol y todo si yo salgo a la calle y tengo que tomar un montón de medicinas para la nariz para la boca para la garganta para los ojos pero no necesito consumir absolutamente nada 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 increíble es milagroso al ayuno se los recomiendo siempre reciban consejos de un médico antes de empezar a cualquier cosa tienen que estar preparados tienen que saber qué están haciendo que se lo recomiendo no vayan a usar de eso otra cosa igual que a partir bueno no a partir del 10 12 14 días de ayuno prolongado el cuerpo se está reparando automáticamente solo y no tiene otro de los puntos que quiero dejar claro también es que se duerme un poco menos porque como el cuerpo se está reparando solo entonces cuando uno descansa se recupera mucho más rápido entonces no se vayan a asustar uno se duerme menos menos de lo normal por alguna razón entonces eso es para dejarles claro como lo prometido es deuda hoy día vamos a empezarnos otra vez en el día 14 para ver qué tal estamos vamos a verlo aquí estamos 79 con 50 ese es nuestro peso en el día 14 de ayuno prolongado sin más que ofrecerles hoy día le doy las gracias por haber estado hasta aquí conmigo y si dios lo permite vamos a estar mañana otra vez dando detalles del ayuno prolongado y cualquier información que se le pueda adquirir extra se le va a hacer si tiene alguna pregunta si tienen algún comentario déjenmelo saber aquí estaré para ayudarles si es que es necesario o para dirigirlo al de la buena manera para hacer el ayuno prolongado se me cuida mucho dios me los bendiga a todos y hasta el próximo vídeo chao chao Gracias.